Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar estos huevos de Porexpan o Telgopor. Vamos a hacer unos preciosos adornos navideños. Lo primero que voy a hacer es pintarlos con esta imprimación especial para Porexpan o Telgopor. Esta imprimación se llama Magicote, pero si no la tienes puedes utilizar Gesso. Para poder pintar los huevos sin mancharme los dedos voy a pincharlos con estos palitos de brocheta. Mientras voy pintando os cuento, esta imprimación lo que hace es tapar los poros y además lo endurece. Nos va a quedar como un efecto de bola cerámica o huevo cerámico. Tenemos que dar un par de capas, dos o tres capas, pero tenemos que dejar tiempo de secado entre una capa y otra. El producto muy bien extendido y que la capa sea finita. Para decorar este trabajo he elegido una servilleta vintage. Voy a recortar un cuarto de la servilleta. Como ya me habréis visto en otras ocasiones utilizo un pincel con depósito de agua. Humedezco la zona por donde quiero recortar y por ahí voy a romper la servilleta. Utilizamos solamente la capa decorada de la servilleta. Quitamos las dos capas blancas y las eliminamos. Nos vamos a quedar solo con la capa decorada. Con este pincel que tiene un pequeño depósito de agua voy a ir marcando por donde quiero recortar y por ahí voy a ir rompiendo la servilleta. Te recuerdo que tienes el enlace a todos los productos que utilizo en este trabajo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Si ves este vídeo desde Facebook tendrás que ir a YouTube para ver la lista de materiales. Ya tengo recortada la servilleta y ahora con un pincel ancho y plano y pegamento para decoupage la vamos a pegar en el huevo. Colocamos la servilleta en su sitio. Recuerda que le tenemos que quitar las dos capas blancas y quedarnos con la capa decorada. Con un pincel ancho y plano vamos a pegar la servilleta. Colocamos la pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Pegamos la servilleta aplicando el pegamento por encima. Como es tan finita la servilleta el pegamento la atraviesa y de esta forma se queda pegada. Ten en cuenta que al tener el huevo la forma que tiene, alguna arruguita le va a quedar en los bordes. Porque al estar redondeada siempre algún pliegue hace la servilleta en el borde. Pero eso no pasa nada, con la decoración no se va a notar. Como estáis viendo en la imagen vamos a decorar los dos huevos. Seguimos la servilleta. Seguimos la rendición. Continuamos haciendo un pequeño colgador He cogido un hilito de plata Y en el agujerito donde había puesto el palito Para no mancharme las manos al pintar Voy a introducir el hilito de plata Con un punzón Y lo voy a asegurar con un poquito de silicona caliente De esta forma voy a hacer un colgador Y ya de camino disimulo estos agujeritos que había hecho Y no se van a notar absolutamente nada ¿Veis? Es muy fácil Con un punzón entran perfectamente Con un molde porcelana fría O pasta tipo polimérica casera Que es la que yo utilizo siempre Un poquito de harina de arroz Vamos a hacer unos circulitos y unos adornos Para decorar nuestros huevos Tenéis el vídeo para hacer esta pasta Que ya sabéis que la utilizo en todos mis vídeos Es la pasta tipo polimérica La receta de mi amiga Lola Temprado También tenéis el vídeo en su canal De cómo hacerla Y bueno, ya sabéis que la utilizo un montón Sale muy barata Y es muy fácil de manejar He hecho este circulito Esta flor Y voy a hacer un agujerito en el centro Con un punzón Para pasar el hilito del colgador del huevo Con mucho cuidado De no estropear el círculo Bueno, la flor Que es una florecita Me ayudo del punzón Para meter el hilo Por el agujerito Con mucho cuidado Y con cola blanca Voy a pegar este adorno Este círculo Esta flor Y la voy a pegar En la cabeza del huevo Le voy a poner cola blanca Y la voy a ajustar Para que quede bien pegadito En la cabeza Extiendo muy bien La cola blanca Para que quede Bien repartida Y ahora voy a ajustar La figurita Para que quede Bien sujeta En la cabeza del huevo Con el molde También hago Otra flor diferente Y le meto Una argolla De metal Un arito de metal Se lo dejo Cogido Con la porcelana fría Para que quede La mitad Dentro Y la mitad Fuera de la porcelana Una vez que se quede seca Esta argollita de metal Va a quedar sujeta Porque ahí voy a colgar Una borla Ahora le pongo Cola blanca Para pegarlo En la base del huevo Si no tenéis Aritos de estos de metal Podéis hacerlo Con un poquito de alambre Hacéis una U De alambre Y la ponéis En la base del huevo Con esta argollita De metal Puesta ahí En la base del huevo Vamos a tener Un sitio Donde colocar O colgar Una borla Al final Este molde Me lo habéis visto Utilizar En alguno Que otro trabajo No recuerdo Si lo compré En Amazon O en Aliexpress Pero aún así Os dejaré el enlace También de donde compré Este molde En la cajita De información Del vídeo Voy a hacer esto En el otro huevo Lo mismo Poner En la cabeza del huevo El sitio Para el colgador Y abajo En la base del huevo Otra florecita Con una anillita De metal Para decorar Los laterales Del decoupage Voy a utilizar Este molde Pero no te preocupes Si no lo tienes Porque te voy a enseñar Otra alternativa Para decorarlo Sin moldes Como siempre Pongo un poquito De harina de arroz También puedes poner Polvo talco O maicena Para que no se te peguen Las figuras En el molde Voy a hacer Cuatro filigranas De estas Para colocarlas En los laterales Del decoupage Y si no tienes molde Vamos a hacer Cuatro rulitos O cuatro churritos Lo más parecido En tamaño posible Uno al otro Muy finitos Y cuando los tengamos hechos Los vamos a rizar Las puntas rizadas Las puntas rizadas Una hacia arriba Y otra hacia abajo De la forma Que estáis viendo En la imagen Algo así Una vez Los tengáis hechos Que os queden Los más parecidos Posibles Los cuatro Cuatro iguales Ya tenemos hechos Los adornitos Y ahora Los vamos a pegar En los huevos Para que veáis Cómo se hacen Ponemos cola blanca En el lateral Donde habíamos puesto El decoupage Donde termina El decoupage Y ahora Ponemos los rulitos En esa zona Así que Ya veis que No necesitáis moldes Para esta parte No necesitáis moldes Ponemos cola blanca En el rulito Y lo pegamos En el lateral Tenéis que ver Que los rizos Estén orientados Los rizos De las puntas Estén orientados En el mismo lado Para que os queden Los dos Para el mismo Mirando siempre Para el mismo lado Y ahora Hacemos Para este lado También ponemos Los rulitos Para el otro lado Del huevo Voy a colocar esto Para que veáis Los que llevan molde Como se colocan Como ya os he dicho Si preferís Hacerlo con molde Os dejaré el enlace De donde compré Yo estos moldes Que creo que fue En Aliexpress O en Amazon No estoy segura Pero bueno Lo buscaré Colocamos En el lateral Del decoupage En la terminación Esta En la filigrana Y lo dejamos secar Ya se ha secado La porcelana fría Como veis Y ahora Vamos a pintar La zona Donde no hay decoupage Con pintura A la tiza En color negro Por supuesto Por supuesto Pintamos también La porcelana fría Para el craquelado Voy a utilizar Un craquelador De un solo componente Lo voy a poner En la zona Lisa del huevo Aplicamos Aplicamos el craquelador Y lo dejamos secar Durante 3 o 4 horas Que esté bien seco Una vez seco El craquelador Vamos a aplicar Pintura acrílica En color cobre En uno de los dos huevos Por la zona Por la zona Donde habíamos aplicado El craquelador Es muy importante No pasar dos veces Con el pincel Por el mismo sitio Porque si lo hacemos Arrastramos el craquelador Y no queda craquelado Queda churreteado O sea Cargamos el pincel Con bastante pintura Y lo pasamos Una sola vez Por el mismo sitio No volvemos a pasar Quede como quede Cogemos bastante pintura Y vamos pasando Por la zona Donde estaba Aplicado el craquelador Pero sin volver Para atrás Como estáis viendo En la imagen Yo pongo bastante pintura Y que se vaya craquelando Vamos a pintar La zona Donde estaba el craquelador ¿Por qué? No lo vas a pintar No lo vas a pintar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer muy poquita pintura sin meternos en la rendija Es decir, suavemente con el pincel sin apretarlo Para que nos quede el relieve marcado Las zonas negras nos queden marcadas Muy poquita pintura El pincel descargado Y pasando el pincel muy suave ¡Gracias! 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 Con el color plátana carada Hacemos lo mismo con el otro huevo Primero aplicamos la pintura En la zona donde está el cratelador Y después pincel seco Y a la zona donde está la porcelana fría Para marcar el relieve Ya se ha secado la pintura Fijaros como han quedado Que bonitos Y el craquelado también Que chulo Ahora aplicaremos una capa de barniz brillante Para terminar con la decoración He hecho unos lazos En color plateado Y en color marrón Para poner en la parte de arriba De los huevos Como veis Y lo voy a pegar Con silicona caliente También he hecho con hilo Unas borlas O tassels Para amarrar En la parte de abajo De cada huevo Y una vez colocados Los lazos Y las borlas Así han quedado Los huevos de navidad Estilo vintage ¿Te han gustado? Si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir el vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas Un montón Y nada más Ya me despido Recuerda que tienes el enlace A todos los productos En la cajita de información Del vídeo Y un código de descuento Para que tus compras Te salgan un poquito más económicas Y ya me despido Un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal!